El Gobierno Municipal de San Gil, por intermedio del Secretario Municipal de Planeación, Arquitecto Andrés Cárdenas, anunció que la Administración tiene un proyecto para la construcción de placahuellas en vías rurales por valor de 2.000 millones de pesos. Los proyectos serán subidos a página web. Para la construcción de placahuellas en la vereda Bejaranas, bajo, con recursos de regalías departamentales que próximamente se va a empezar a realizar y a subirse a página. De igual manera, también dentro de poco empezaremos a hacer arreglos en zonas específicas sobre las vías de las veredas Campohermoso y Santa Barba, en ciertos sectores que son recursos provenientes de Colombia Rural, por 410 millones de pesos, los cuales también el municipio va a aportar una parte en bienes y servicios. El funcionario aclara que para desarrollar el proyecto de los trabajos hay un proceso que pasa por varias etapas, hasta llegar a la contratación e inicio de los trabajos. Desde que se formula un proyecto hasta que se adjudican los recursos, se firman los convenios y los contratos, posteriormente una vez está todo eso listo, se sube a través del SECOP2, a lo que llamamos a página web, para que todas las empresas interesadas en participar de los procesos licitatorios se inscriban y presenten sus propuestas al municipio. Dicho proceso requiere un término que inclusive a veces ha llegado a tardar hasta tres meses debido a la gran cantidad de empresas que se presentan y hay que estudiar cada proceso de ellas para poder seleccionar al mejor proponente. El arquitecto a la vez dijo que el mandatario ha dispuesto que la máquina amarilla esté al servicio de los mantenimientos en las vías rurales.